¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano en esta nueva emisión de Viene Bien. Hoy viene bien las cosas, hoy estamos con ustedes nuevamente, como todos los miércoles, viernes, domingos y lunes, en repetición aquí en Guía Cable, y en BITV, donde también se sube a Viene Bien, YouTube, desde donde también usted los puede consultar en cualquier horario, en cualquier día, desde cualquier país. Así que sean bienvenidos, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque tenemos la visita del que fuera diputado, Gilberto Carlos Ornelas, hablándonos sobre una opinión de cómo va la situación político-económica-social aquí en Aguascalientes. Tendremos también un tema muy interesante, el de crecimiento sereno, el de crecimiento sustentable, una visión interesante sobre la economía sobre la cual comentaré dentro de un momento. En materia de nuestra sección de salud, salud y armonía, hoy hablaremos del tema de la anorexia y tendremos el gusto de tener aquí en el estudio al doctor Rubén Galavís Tristán, quien usted recuerda fuera secretario de Salud del Estado hace algunos años. Y finalmente tendremos en nuestra sección Cultura, esta sección que iniciamos hace algunas semanas, recibiendo a las organizaciones de la sociedad civil. Es de importancia fundamental para nuestra sociedad, el tener actividades solidarias, tener actividades que realizan las organizaciones, que sin ser organizaciones de lucro y sin ser del gobierno, atienden problemas muy serios de la integridad del tejido social. Así que estará con nosotros Margarita Sánchez Escoto hablando del trabajo que hace benefactores del Grupo Integración. Así que hoy tendremos un día muy completo con la presencia de usted y por lo pronto le voy comentando que para cualquier cosa que usted desee nos puede llamar al 136-3370 en Aguascalientes para que nos ven desde fuera marcando el prefijo 449 o también a través de Facebook usted puede entrar en VieneBienAGS o en Twitter también poniendo VieneBienAGS. Pues ya le decía yo hace un momento, el tema del decrecimiento sereno es un tema que ha surgido después de que durante una época excesivamente larga cada vez menos personas concentran más riqueza bajo un modelo económico que ha ido depredando el medio ambiente y sobre todo ante una situación importante. Hemos visto y ustedes lo podrán constatar que ha disminuido la capacidad de compra de la gran mayoría de la gente, no solamente en México, sino en varios países. Cuando se suscitó la crisis del 2008, la crisis financiera, se le echó la culpa a los bancos y efectivamente estos abusaron de forma voraz sobre la riqueza que había generado la economía mundial. Pero no se queda ahí el problema. El problema es un problema del sistema. El sistema está hecho de tal manera que solamente genera para unos cuantos sin tomar en cuenta quién paga por las consecuencias de que unos cuantos se hagan más ricos. Estamos en un planeta finito, es un tamaño fijo que no ha cambiado en los últimos 4 mil millones de años. Tenemos la misma cantidad de agua, tenemos los mismos recursos minerales, todos los recursos naturales que la Tierra tiene desde que fue creada. Quiere decir que en la medida en que no estemos abusando en el consumo de ellos, pues estaremos acabándonoslo. De tal manera que no podemos planear un crecimiento infinito bajo una lógica de la ganancia por encima de todas las cosas con un planeta finito. De eso se trata el tema del decrecimiento. Decrecimiento sereno, sustentable, en una economía que necesita revisión de a dónde vamos, cómo estamos trabajando. De esto hablaremos hoy y le invitamos a quedarse después de estos mensajes. Ya volvemos con Viene Bien ¿Te bañas y en pocas horas sientes el cabello grasoso? Estos productos son para ti. La línea completa de productos capilares FOG. Brinda limpieza, restauración, cuidado y protección al cuero cabelludo y cabello. Limpieza profunda y permanente solo con productos capilares FOG. De venta en Luma, Galeana 105 Centro o llama al 293-0634. Productos FOG. Vanguardia, calidad y diseño. Todo lo que buscas para tu hogar en Viten Muebles. Visítanos en Centro Comercial El Parian Local 72. Viten Muebles. Aguascalientes es cuna de grandes emprendedores. En el Ayuntamiento de Aguascalientes entendemos lo difícil que es empezar un proyecto. Emprender es enfrentar desafíos que te hacen crecer. Creemos en ti. Acércate. Toda persona que tenga el sueño de emprender puede convertirlo en realidad creyendo en sí mismo. Conoce cómo podemos apoyarte con el nuevo programa de impulso a emprendedores y a pymes. Ayuntamiento de Aguascalientes Ciudad de la Gente Buena Yo soy Rolando Mayorga Nuestro sistema surge de la necesidad de hacerle tratamiento de diversos residuos orgánicos y como resultado generamos un biogás. Este biogás se convierte tanto en energía alternativa que puede ser eléctrica o calorífica. Yo soy un emprendedor que hace brillar a México. Infórmate en brillamexico.org y comprometete con la eficiencia energética. Regresamos con Viene Bien Estamos aquí de regreso y en este momento nos acompaña Agustín Bernal Inguanso. Bienvenido, Agustín. Aquí a Viene Bien te damos la más cordial bienvenida porque vamos a hablar de un tema que tú me hiciste favor de hacer notar y pues hoy tenemos el gusto de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Antes, si te parece, vamos a un pequeño documental que hemos hecho precisamente para este tema. Muy bien. Adelante con este tema. Somos felices comiendo, luego desplazándonos, etc. Y los conceptos que hacen que más tarde esto se deforme un poco y busquemos otros alicientes, vamos a decir, son el resultado de una educación que se enmarca dentro de un modelo económico que tiene sus características digamos de, entre otras, igualar, por ejemplo, la cantidad de dinero que uno puede tener a la felicidad. Solemos emplear con mucha ligereza el concepto de necesidades dando por descontado que está claro cuáles son las necesidades o al menos cuáles son las necesidades básicas del ser humano. En cualquier caso, en el momento presente me parece que salta a la vista que el capitalismo necesita una multiplicación espectacular de las necesidades y que la necesita porque tiende a identificar por un lado el consumo y por el otro el bienestar y la felicidad. Una de las tareas urgentes es desactivar esa identificación. Sobran los argumentos para concluir, sin embargo, que en las sociedades opulentas el consumo desbocado al que a menudo nos entregamos es más bien un indicador de infelicidad que una señal de bienestar exultante. Si tuviéramos que vivir todos los 7.000 millones de habitantes según el principio según los niveles de consumo europeos habría que multiplicar el consumo de energía primaria por 2 y si tuviéramos que vivir como los norteamericanos habría que multiplicar entre 4 y 5. Estamos en un planeta finito es que es finito es decir, no hay otra cosa y que efectivamente no tenemos otro remedio si lo que perseguimos es el crecimiento infinito que en un momento dado derrumbar algo que es lo que estamos viviendo ahora es que además el crecimiento infinito y el uso del dinero por el dinero son los dos homosomas principales digamos del modelo en el que estamos quiere decir que las crisis están dentro del modelo si eso no es así y se crea un desequilibrio y unos pocos tienen más que otros y además esos pocos quieren tener cada vez más esto explota es que es normal que explote Al margen de todo lo anterior yo creo que la perspectiva del decrecimiento acarrea una crítica radical de la colonización del propio concepto de desarrollo que se defiende desde la cooperación y una voluntad de recuperar muchos de los elementos de base naturales de las sociedades de los países del sur yo creo que estos últimos en vez de imitarnos de manera dramática harían bien en recabar el concurso de sus habitantes más ancianos para percatarse de que fueron capaces de articular comunidades humanas en las cuales la vida social era mucho más rica que la nuestra y la relación con el medio natural mucho más fluida Es un razonamiento que lleva a un cierto número de reglas y de consecuencias para cada uno de nosotros que es una toma de conciencia cada vez que vamos a comprar algo que utilizamos algo de darnos cuenta de que quizá haya una forma de que utilicemos menos de lo que aparentemente necesitamos Esto hay que poner algo muy simple que es que se puede evolucionar socialmente y empresarialmente hablando cooperando La cooperación entre las empresas puede alcanzar una estructura empresarial en principio vista desde fuera grande pero con una gestión digamos con rostro humano de esas unidades empresariales más pequeñas que cooperan entre ellas No sé por qué es polémica la discusión relativa a la relación entre decrecimiento y empleo lo que el decrecimiento dice es que podemos vivir mejor con menos esto significa que tendremos que trabajar menos horas que acrecentaremos nuestra vida social y que procederemos a repartir el trabajo Tenemos que decrecer sin lugar a dudas y además hay dos formas de hacerlo o lo hacemos nosotros voluntariamente y voluntaria y colectivamente o la naturaleza se va a encargar de hacerlo hay una tercera variante que no me gusta nada y es que los países poderosos hagan un intento desesperado mediante guerras por los recursos guerras de exterminio por los recursos para eliminar competidores en el consuelo Eso es un mensaje brutal pero o lo hacemos colectiva y conscientemente con un gran sacrificio o las guerras por los recursos o la naturaleza se van a encargar de llevarnos a ese punto Pues bien Agustín ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus ideas propias respecto al tema este del decrecimiento? Fíjate José Luis que cuando empecé a conocer sobre el descrecimiento el decrecimiento o descrecimiento la verdad lo que yo tuve es mucha paz porque resultó que todo lo que intuíamos platicábamos desde hace años tengo el gusto de conocerte desde hace ya muchos años todo esto eran intuiciones y cuando empiezo a ver que no éramos los únicos locos los que planteábamos estos cuestionamientos cuando empiezo a leer a Cersei Latouche a Gustavo Esteva aquí en México me empiezo a dar cuenta de que al contrario de quienes deberíamos de reírnos y de burlarnos es de aquellos sacerdotes del crecimiento que no pueden decir otra palabra cada vez que abro los tres periódicos de máxima circulación aquí en Aguascalientes todo lo que lo que leo son promesas de crecimiento para crecer 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 y yo me pregunto para dónde para qué para quién por qué y con qué objeto y este y cuál es el sentido del crecimiento que están proponiendo a mí lo que me queda es es este una una sensación más que más que un pensamiento de mucha tranquilidad y mucha paz porque lo que yo veo crecer son los mezquites y la nopalera y la huisachera porque se abandonan las tierras de cultivo porque porque ya nos llueve lo suficiente y crecen los pastos y y de manera natural decrecen las personas decrece la natalidad nos vamos muriendo los los últimos representantes de la última explosión demográfica y poco a poco nos vamos nos vamos retirando cuál es el sentido de crecer yo yo le pregunto a cualquiera que quiera plantearme no es que hay que crecer yo le pregunto para qué para qué y a favor de quién y para dónde y con qué bueno es que últimamente hemos visto que vamos se había hablado de aquí en Aguascalientes tenemos un crecimiento el primer trimestre del año de 9% en el Producto Interno Bruto del Estado con respecto al año pasado con deuda bueno entonces ahí es donde tú dices para quién exactamente es decir crecer es endeudarse lo discutíamos nomás que ya se pone medio académica la cosa en los emails entre tú y yo pero pero para mí el crecimiento y la medida del crecimiento es la medida del endeudamiento si nosotros graficamos crecimiento y endeudamiento vamos a ver una correlación directa realmente la crisis del 2008 se llamó la crisis bancaria en realidad fue eso una crisis de endeudamiento llegó a su límite entonces se llevó entre las patas al mundo así es ese ha sido el planteamiento que hemos comentado pero a ver desde tu punto de vista porque finalmente yo empiezo a meter la mano como economista pero como con el sentido común que tienes tú ¿qué opciones hay? de crecer cuando nos han pasado la vida diciendo que hay que crecer de pronto viene alguien y dice de crecer ¿qué les dices? yo le digo a la gente primero volteamos la silla de la interlocución eso es fundamental si allá arriba nos están diciendo crece crezcamos hay que crecer yo volteo la silla de interlocución al estilo zapatista y decimos no a ver aquellos dicen digan misa yo te pregunto ¿crecemos nosotros? ¿de verdad vale la pena crecer? ¿puedo yo puedo yo prometerle algo a mi hija a quien saludo que conviene tener más de un hijo le puedo decir que todo va a ir súper bien que tenga seis hijos como tuvo mi mamá? por supuesto que no y ningún padre lo dice entonces no crecemos demográficamente pero tampoco crecemos económicamente y la recomendación aquí entre nosotros acostumbrémonos a vivir con menos a viajar menos a usar menos electricidad a usar menos petróleo a depender menos a convivir más a intercambiar más lo que dice el video es intensificar nuestra vida real y menos esta paranoia de crecer porque realmente no hay sentido porque finalmente alguien paga los platos rotos y lo estamos pagando porque finalmente me dicen un 9% de crecimiento de producto interno ruto de aguas calientes donde está cuando todavía falta alguien está pagando alguien se está quedando con la riqueza por supuesto y además sabemos que las trampas de lo que es inversión inversión extranjera sobre todo se refieren a va a haber una derrama de inversión extranjera que termina convirtiéndose en maquinaria en créditos para las mismas empresas que cuando quieran se van eso es otra que queda aquí pues hay mucho que preguntar hay mucho todavía que decir es un tema que es inagotable Agustín te agradezco mucho que has estado aquí muchísimas gracias y pues ustedes que nos está viendo recuerden que nuestro teléfono es el 136 3370 y nos puede escribir por a través del correo electrónico también es vienebien ags arroba gmail.com y aquí estamos para recibir cualquier comentario ahora volvemos ya volvemos con viene bien desde que inicia el día la noticia mantiene su pulso minuto a minuto diariamente nos preparamos utilizando tecnología de vanguardia para llevarte la información más fresca un noticiero que refleja la realidad del mundo en que vivimos pero sobre todo comprometidos con que inicies cada mañana totalmente informado buenos días vecinos de Lomas del Ajedrez buenos días amigos que nos siguen por internet buenos días aguas calientes con Alberto Viveros todos los días 7 de la mañana desde 1978 un guerrero del arco iris emprendió esta lucha surcando aguas internacionales hoy navega hacia México para inspirarnos a construir un futuro sustentable donde se aprovechen de manera responsable los recursos naturales sin contaminarnos nuestros ecosistemas solo así la vida en el planeta seguirá siendo posible para las futuras generaciones súbete al barco y entérate cómo en México podemos aprovechar el potencial de energías renovables y tener un futuro sin depender de combustibles fósiles exigir a las empresas una producción libre de tóxicos y conservar nuestros cuerpos de agua limpios y sin químicos proteger la producción de alimentos sin uso de agroquímicos ni semillas transgénicas y conservar la biodiversidad de productos en el campo para garantizar una alimentación natural sana y suficiente y tú ¿cómo imaginas un futuro sustentable? conviértete en un guerrero del arco iris y haz lo posible I believe in a world where everyone can flower and blossom join me open up and reach out together we can reach zero discrimination regresamos con viene bien estamos aquí de regreso recuerde que nuestro teléfono es el aquí en el estudio el 136 3370 con la clave LADA 449 nos puede escribir a través de viene bien ags arroba gmail o también punto com o también vernos en facebook en viene bien ags simplemente tecle viene bien ags y estamos en intercambio con usted vamos a darle inicio a esta interesante sección que hemos dado el nombre de quienes dirigen adelante quienes dirigen es patrocinado por fundación ahora tener una remuneración justa o un negocio lícito son derechos económicos de las personas la sociedad se enriquece cuando sus miembros mejoran pues estamos aquí en quienes dirigen hoy con con la presencia de gilberto carlos hornelas gilberto te damos la más cordial bienvenida a este programa gracias gracias por la invitación al contrario pues tu experiencia desde haber sido diputado ser uno de los dirigentes del partido de la revolución democrática y haber sido una persona de lucha social nos puede tener mucho que aprender mucho que nos puedas enseñar básicamente de en esta situación ya oíste ahora una una visión de por parte de Agustín Bernal que opinas de como va la situación económica social política de Aguascalientes como la ves bien primeramente gracias por la invitación o sea efectivamente gran parte de de nuestra vida la hemos pasado en la militancia de la de la izquierda en la lucha social nos ha tocado representar a la izquierda en el en el parlamento local en el congreso del estado y desde ahí llevar la propuesta a veces la demanda a veces también la la protesta de sectores sociales importantes porque estamos relacionados con la pregunta que tú me haces acerca de cómo se ve Aguascalientes Aguascalientes ha evolucionado sin duda alguna ya no es el Aguascalientes que conocimos tú y yo cuando eramos más jóvenes sin embargo sí es es cierto que el el desarrollo y el y el progreso que tiene el estado de Aguascalientes no se está dando de la forma ideal como todos lo quisiéramos hay cuestiones en la en la economía en la política en el mismo desarrollo social que sí reclaman que haya intervención y que haya modificación del rumbo te puedo decir por ejemplo en el aspecto político tenemos una transición que ha durado mucho y que no se acabó de consolidar por supuesto que ya hay más democracia los votos cuentan hay alternancia política alternancia partidista hay más libertad de prensa hay más más libertad de manifestación etcétera sin embargo todavía nos enfrentamos a modelos modelos un tanto viejos que no terminan por dejar que se que se viva en una en una democracia más completa más participativa que involucre más a toda la sociedad yo te puedo decir tal vez ha faltado que la sociedad civil empuje más los cambios democráticos en Aguascalientes hoy mismo estamos viendo que hay reclamos y demandas de carácter social que pueden consolidar la transición democrática porque al fin de cuentas diríamos que lo ideal es que Aguascalientes sea una sociedad con más libertades y con más derechos y eso es lo que habrá que ver como cuaje ¿no? o sea las nuevas libertades que ya se exigen y también los nuevos derechos que ya en otras partes del país se comienzan a vivir ¿no? te puedo dar un ejemplo ¿no? no podrá no podrá ser ser real la educación gratuita mientras no se complemente con los mecanismos para que cada joven y cada niño pueda estudiar desde la primaria hasta la universidad con el solo límite de su capacidad es decir ya se demostró que la pura la pura construcción de escuelas es insuficiente porque hay las limitaciones materiales de muchas familias impiden que niños y jóvenes lleguen a estudiar la preparatoria la universidad por la carencia de recursos económicos ya está claro de que hace falta que el Estado garantice el derecho a la educación gratuita a través de la beca universal es decir ya la pura el puro dogma la pura letra de educación gratuita ya no es suficiente se requiere también la mano del Estado que redistribuya y haga posible que se cumpla ese derecho pero aquí estás hablando del derecho a la educación por decir eso no nada más al derecho de la instrucción es decir tú vas a aprender a ser un buen obrero porque dónde ha quedado el civismo porque estamos pensando que se requiere mayor participación de la sociedad ¿se enseña esto desde jóvenes? es un debate que se tiene ahorita en esta coyuntura exactamente con la crisis del bullying y la falta de valores cívicos etcétera que está junto con pegado porque es obvio que también la calidad de la educación debe incrementarse debe mejorar la calidad de la escuela la calidad de los educadores la intervención del Estado para hacer real la educación tiene que mejorarse sustancialmente para que se haga realidad es obvio que el civismo ha quedado relegado en los últimos años te puedo decir hace 50 años lo fundamental para el gobierno mexicano era un criterio abarcador que la educación llegara a todas partes hoy ya no solamente se requiere el criterio abarcador sino también se requiere el criterio de calidad de calidad de profundidad de seriedad en temas como la educación para hacer realidad el derecho constitucional a la educación en ese sentido si no se adoptan políticas públicas novedosas para hacer realidad ese derecho seguiremos con la letra del derecho a la educación pero no se acabará por hacer realidad dijéramos que ese nuevo derecho la verdad es que requiere la mano del Estado pero también te podría decir es decir también en una sociedad democrática reclama nuevas libertades por ejemplo ahorita tenemos el tema de que la corte recientemente sentenció resolvió que en Aguascalientes también debe haber matrimonios igualitarios dice bueno así como que dice una nueva libertad que reclama la sociedad democrática es que cada persona decida con quien desea vivir con quien desea casarse por decir decir alguna cuestión que es una nueva libertad que seguramente enfrentará criterios de tolerancia de aceptación pero sin embargo dice ya la corte está definiendo que esa libertad debe existir hay varias cosas por ejemplo libertades en eso pero también la posibilidad de decir alguien puede decir es que no puedo ser totalmente libre si la pobreza te limita hasta donde el estado está interviniendo en esto y hasta donde es bueno que un estado promueva la inversión o que es lo que se debe hacer es que también efectivamente esas libertades también dependen en mucho de las políticas que siguen en materia de la economía lo real es que una característica de las políticas neoliberales que también han afectado tanto al país como Aguascalientes no es que sea una nueva forma de liberalismo sino es que el gobierno el estado le da preferencia al gran capital a las grandes inversiones y entonces prácticamente dispone la estructura estatal al servicio de ellas lo podemos ejemplificar de varias maneras pero en ese en ese trayecto en esa implementación de políticas va dejando en medio al pequeño al mediano inversionista que va quedando como sándwich es decir un estado que favorece ahora al gran capital a la gran empresa y un pequeño inversionista un pequeño empresario que va quedando marginado en condiciones cada vez más difíciles y es obvio que te puedo decir las políticas neoliberales también limitan las libertades económicas hay mucho que hablar sobre este tema y de plano tenemos esta sección esta sección de quienes dirigen presente para ampliar eso hoy se nos ha acabado el tiempo nos están indicando así es el tiempo de la televisión pero estás cordialmente invitado para volver kilberto no al contrario te agradezco mucho la invitación son temas así muy interesantes que efectivamente se requiere profundizar profundizaremos en ello pues vamos a un corte no sin antes recordar usted el teléfono del estudio 136-3370 y estamos aquí esperando sus comentarios volvemos ya volvemos con viene bien todo es genial 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 cuando eres parte de una team Todo es genial cuando estás viviendo en un sueño Todo es genial cuando estás viviendo en un sueño Regresamos con Viene bien Estamos aquí de vuelta y quiero invitarles a esta sección nuevamente Esta sección de Salud y Armonía Salud y Armonía es patrocinada por la Agencia Ciudadana de Cooperación y Desarrollo Haz realidad proyectos sociales, culturales, económicos y ambientales de tu empresa o asociación Si tienes la idea, te apoyamos a obtener los recursos Estamos aquí acompañados, muy bien acompañados con el doctor Rubén Galavís Bienvenido doctor, bienvenido Quisiera invitarte a ver una pequeña cápsula sobre el tema de anorexia y luego platicamos Muchas gracias a ustedes, con gusto Jornadas de Salud y Armonía presenta Un servicio social de Viene Bien Natural es la Orquídea Y Agencia Ciudadana de Cooperación y Desarrollo de Aguascalientes Se trata de un trastorno de la conducta alimentaria, TCA Que consiste en un temor obsesivo a engordar que lleva a aborrecer la comida Y a reducir progresivamente lo que se come hasta no poder comer casi nada Y a un intenso ejercicio A veces también a vomitar y a abusar de laxantes y diuréticos La delgadez de la persona enferma llega a límites tan infrahumanos y cadavéricos que horrorizan En el 90 o 95% de los casos se trata de chicas Es un trastorno mental, psiquiátrico, largo y grave Las causas son múltiples Personales, familiares, sociales, ambientales, culturales, baja autoestima, presión interiorizada, perfeccionismo, dieta Hasta el momento, no se ha determinado una causa biológica clara sobre el origen de la anorexia Aunque hay muchos factores socioculturales, se intervienen otros factores Aunque hay muchos factores socioculturales, se considera especialmente a la moda Y el culto al cuerpo como principales causantes de la enfermedad Pero se sabe que en su aparición también intervienen otros factores La anorexia es resultado de una combinación de factores biológicos como cambios físicos, psicológicos y sociales Se requiere la participación de y el apoyo de familiares y amigos para tratar a las personas enfermas El mayor desafío en el tratamiento de la anorexia nerviosa es ayudarle a la persona a reconocer que tiene una enfermedad Pues tenemos este tema, que es un tema médico, psicológico, pero también social y político Y qué bueno que está con nosotros un especialista en todos esos temas Bienvenido, Rubén Muchas gracias, Solís, te agradezco mucho la invitación Muy contento de participar en tu programa Se lo agradezco ¿Qué opinas para arrancar este tema sobre esto? Fíjate que este es un problema que ha tenido un auge de los ochentas para acá Antes había un difícil diagnóstico, no se conocía detalle No sabíamos qué estaba sucediendo con ese tipo de pacientes Al haber este proceso de globalización, este manejo de redes, este manejo de información Los modelos conceptuales corporales empiezan a difundirse y empiezan a manejarse Se tiene la tendencia a un culto por el cuerpo Una estética importante, el tener una apariencia Y en ese tipo de pacientes, sus modelos de adopción cultural están alterados Es una imagen en que ellos quieren ser perfectos, pero no saben cómo llegar a hacerlo Pero lo más característico de ese tipo de enfermedades es la distorsión que tienen de asimilar su propio cuerpo El paciente se sigue viendo obeso a pesar de que está cadavérico Entonces, esto es importante porque el tratamiento está enfocado a darle nutrientes Al estarlo tratando médicamente, pero no se le cambia esa imagen corporal Él sigue teniendo la distorsión de que es una persona gorda Y el gordo significa enfermedad, significa que está feo, significa que no es aceptado Y significa que no está siendo parte de la sociedad atractiva y de éxito Entonces, este es un problema en este sentido Como te decía, en los 80 se empieza por la difusión de las imágenes corporales Por el culto al cuerpo Pero nos ha agarrado al esquema de Estado en una situación de no poder responder En Aguascalientes, que es un tema importante, no tenemos una estadística No tenemos un control y no tenemos un manejo ¿Por qué? Porque nos llegó de una manera súbita y sin estar preparados Entonces, ¿qué hace el paciente que enfrenta esta situación? Pues en Aguascalientes difícilmente va a encontrar un elemento Primero, diagnóstico y segundo, de tratamiento Aquí es muy importante para tus televidentes que sepan esta situación No se considera un problema de salud pública No está dentro de un programa y no tiene un presupuesto Eso es importante De cada 100 adolescentes, 3 tienen el riesgo de tener este problema O sea, es poco, comparativamente hablando Sin embargo, cuando lo enfrentan Es una situación que conduce a un desenlace casi siempre fatal Por más que tú quieras tratarlo y lo manejes Y lo internes en forma frecuente Tienen una tendencia a una autodestrucción muy importante Ya, eso es algo que toca este tema Ya lo que acabas de mencionar La parte social, política Pero a nivel política social Políticas públicas ¿Qué nos puedes decir respecto? Pues no nada más a la anorexia como un problema Sino en general al manejo de la alimentación Del hambre Fíjate que hace 20 años o 25 años Viene manejándose un concepto diferente al valor nutrición Antes de esto se pensaba que la nutrición Nomás era una parte de componentes que requeríamos Por categoría de alimentos Sin embargo, se ha ido más allá Se ha visto que lo que en realidad somos un grupo de moléculas Somos millones de moléculas Y esas moléculas están en un estado de equilibrio aparente Y si tú le estás dando los elementos necesarios Para mantener ese equilibrio Vas a tener el estado que llamamos estar sano Sin embargo, cuando no El cuerpo tiene tendencia a suplir los nutrientes Que no le estás dando Y hace símiles Esos símiles Empiezan a entrar en una situación de desfasarte Tu equilibrio corporal Y eso te conduce a una acidosis Y la acidosis termina con un problema de tipo enfermedad ¿Por qué tantos cánceres actualmente? ¿Por qué tantos trastornos metabólicos? Porque hay esta situación de compensación del cuerpo De estar tratando de hacer moléculas similares Entonces se come a sí mismo el cuerpo Así es Y trata de hacer lo que le falta Si tú no se lo otorgas El cuerpo es sabio y trata de hacerlo Pero sin embargo, en este proceso Muchas veces hace réplicas Que no son iguales Y que conducen a deformidad orgánica Perdón, aquí nada más para irle concluyendo Porque también ahora sí que El tiempo Habíamos hablado de políticas públicas ¿Dónde vamos? ¿Hay políticas públicas a nivel nacional Con lo que podamos concluir? Sí, fíjate que en este momento Uno de los programas más importantes que tenemos Es lo que era oportunidades Se ha ido transformando Y en esta administración de Enrique Peña Nieto Se tiene un reconocimiento Que 18 años después No ha funcionado No ha funcionado Porque se trataba de suplir Situaciones deficitarias Entre ellas alimentación Pero se daba a través De alimentos chatarra Alimentos de bajo valor nutrimental Y sobre todo dinero A la gente se le daba una cantidad Y era presa fácil De las transnacionales De las grandes empresas La refresquera Las que hacen las sopas instantáneas Las que hacen los dulces Y en el mismo lugar Donde se expendía El cheque O el dinero Para la persona Estaba la tienda A un lado Donde se le estaba dando Una oferta equivocada Y ya ese dinero Sale del país Ese dinero Por un lado Se desvía Hacia economías diferentes Pero hace un daño A la salud importante ¿Por qué? Porque si la persona No está bien nutrida Lo va a conducir A un estado mórbido A un estado de enfermedad Y que lo va a llevar A la muerte Y cada vez Una muerte más prematura ¿Verdad? Los trastornos Del metabolismo La obesidad El sobrepeso Ahorita están alcanzando Valores importantes De cada 10 alumnos 7 tienen problemas Híjole Pues eso es algo Que tomar en cuenta Te agradezco mucho Tu presencia Rubén Y vamos a un corte Volvemos Muchas gracias José Luis Me encantado de estar aquí contigo Gracias Volvemos El cambio está sucediendo Por 50 años Hemos estado ahí Cuando el sufrimiento De los animales Estaba en su peor momento Cuando estaba más extendido Estuvimos ahí Para vacunar A los perros abandonados En la calle Y salvarlos De que los mataran Por miedo a la rabia Para acabar con la crueldad De la danza De los osos De una vez por todas Y para proteger A los animales Del devastador Impacto de los desastres Queremos acabar Con el sufrimiento Innecesario De los animales Para siempre Pero para hacerlo Debemos destacarnos Debemos ser claros Ser memorables Y por eso Estamos evolucionando Ahora somos Protección animal mundial Nuestro nombre cambió Pero nuestra misión Sigue siendo la misma Todos los días Protegemos a los animales Influenciamos a los tomadores De decisión E inspiramos A las personas A mejorar la vida De los animales Juntos Podemos mover al mundo Para proteger a los animales Únete a nosotros Todos los días Pinto el México Que quiero Tú y yo Dibujamos todos los días El país que queremos Y podemos tener Porque juntos Niños y niñas Movemos y transformamos México Inicimos la construcción Del México que queremos Que imaginamos Y que estamos logrando Somos México El futuro de México Regresamos con Viene bien Estamos aquí de regreso Ahora con la compañía De Margarita Sánchez Escoto Bienvenida Margarita Muchas gracias Moni como te decimos De cariño Bienvenida Tú representas A la organización De la sociedad civil Benefactores Del grupo de integración ¿Qué hace? ¿Cuándo se fundó? ¿Por qué se fundó? Sí, mira Benefactores Es de las asociaciones Más antiguas Del estado Se fundó en el 84 La fundó La inició La señorita Lupita Gómez Y empezaron a trabajar Con jóvenes Con discapacidad motora Les daba artes Pintura Lectoescritura Y de ahí Bueno Han pasado Cuatro mesas directivas Nosotros tomamos La mesa directiva En el 2002 Y pues a partir de ahí Estamos en En grupo integración Para atender a personas Con discapacidad mental Básicamente Sí Si nos atendemos Personas con discapacidad Ya sea física Y o mental Pero bueno Ahorita Este Es más Las personas Con discapacidad mental ¿Qué reto Se enfrenta A una organización De este tipo Para poder subsistir Para poder crecer O manejarse adecuadamente? Mira Pues Tú lo sabrás muy bien Este Yo les digo Que pues el chiste No es No es hacer Sino es permanecer ¿Verdad? Integración tiene Tiene Vamos Para 30 años Nosotros tenemos 12 años Y bueno Pues la lucha es Diaria Cotidiana Buscar Buscar los recursos Benefactores Que trabaja con personas Con discapacidad Que atiende Yo podría decir Que somos la asociación Que atiende Adultos Porque nuestra población Es básicamente De adultos Son jóvenes Ahorita El menor Tiene 23 El mayor Tiene 57 7 años Entonces Este pues Es trabajar Por todos lados ¿No? Tenemos Si una cuota De recuperación Pero pues básicamente No No se paga Buscamos El apoyo Con el DIF Las becas Estamos Con los proyectos En donde nos digan En donde sea Ahí estamos El gobierno Tanto estatal Como federal O municipal Inclusive No trabajan En este campo ¿Por qué existen ustedes? Porque existimos Porque todas las asociaciones El gobierno No tiene la capacidad Para trabajar Todo Entonces Este Nos dejan Muy de lado A Hablando de discapacidad A las personas Y más a las Adultas ¿Verdad? Porque bueno Si tenemos Estimulación En 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 gobierno Tenemos Primaria Pero llegan A un límite Y los mandan A su casa Tú verás En las esquinas Muchas Muchas personas Con discapacidad Pidiendo En el centro Entonces bueno Hay mucha población Muchos jóvenes Que necesitan Trabajar Y hacer algo Entonces prácticamente Se evitaría la mendicidad De los discapacitados De la gente con discapacidad Así es Entonces Ese es el tipo De rescate Que ustedes hacen Sí Y pues como personas Nuestra dignidad Verdad El derecho A la educación El derecho Al trabajo Entonces Trabajamos Todo esto Porque no por Tener discapacidad Pueden estar En su casa O bueno Yo les digo Tienen capacidad Hasta más capacidad Que otras personas Para hacer Muchas otras cosas Entonces Entonces ustedes De alguna manera Moni Enseñan a las personas Alguna habilidad Les dan Algún Oficio Sí Mira Trabajamos Lo que son Los talleres Trabajamos Por ciclo escolar El pasado Entró una directora Académica Y nos propone Un cambio De 180 grados Y ahora Les estamos Trabajando Lo que es artístico Lo que es más humano Trabajan Tai chi Trabajan Pintura Trabajan Manualidades Pero no dejan De trabajar Lo que es La autosuficiencia Que se preparen De algo Todo en base A sus habilidades Verdad Que sepan Utilizar la estufa El microondas Tender la cama Sacudir Barrer Claro Moni Si alguien Que nos está escuchando Y nos está viendo Tiene algún familiar Algún conocido Con discapacidad Motora O mental ¿A dónde puede comunicarse? Al 929 5134 Es el teléfono De Grupo Integración Estamos de lunes A viernes De 9 A 2 y media De la tarde Repitimos 929 5134 5134 Y si Las puertas Están abiertas Vayan Visítenos Que nos conozcan Trabajamos también El reciclado Este es un programa Porque en abril Nos vamos A la playa Nos vamos Una semana Sin papás Pero como tiene Un costo Pues no todos van Entonces El objetivo Es juntar Para que sea Más económico O no tenga un costo Y también Para la capacitación Para el personal De la institución Falta en nuestro país En general Y en Aguascalientes También Ese afán De ayudar La donación ¿Ustedes reciben donación? ¿Se puede? Sí, claro que sí ¿Se podrían donar A benefactores? Así es Sí, sí tenemos Buenas personas Que nos apoyan Aún sin tener nosotros Recibos deducibles Tenemos benefactores No muchos No lo que se necesita Pero sí Sí hay Y donativos En especie ¿Verdad? Todo Necesitamos mucho Entonces todo nos ayuda Todo ayuda para eso Sí Así es Es muy importante La labor de las organizaciones De la sociedad civil Sobre todo cuando Desarrolla El voluntariado Sí El sentido de donación El sentido de ayudar Ayuda mutua Así es Y esto es algo que Cuando vemos Un problema humano Como el que ustedes manejan Pues yo creo que mueve A muchas personas A cooperar O de alguna manera Hacerse solidarios En esto Sí, mira Es impresionante Nosotros tenemos chicos De servicio social Y ha habido situaciones Muchachos Que van a hacer su servicio Y han cambiado de carrera Entonces Que han cambiado De estilo de vida Te puedo contar Infinidad de anécdotas Sí Yo creo que Las discapacidades De esos Puntos En los que Nos hace ver Más adentro Como personas Sí Sí nos ayuda mucho En una ocasión Conocí una familia Que tuvo Vamos a decir De la desgracia De tener un niño Con síndrome de Down Al cabo de los años Dicen ¿Cómo vieron esta desgracia? Dicen No, fue una bendición Sí ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues no sé No te sabría decir Será que No, realmente No, no te sé decir ¿De alguna manera Te hace sentir Al ser humano Más cercano? Yo creo que Te tocan realmente Las fibras De ser humano De que O sea Al verlos ellos Que hacen Que inventan Que se pelean Yo les digo Bueno Es que son como uno ¿Verdad? Nada más que Diferente manera De expresar De decir Lo que Lo que quieren Entonces Esas formas Esos medios Que ellos Consiguen Para decir Lo que necesitan Y lo que quieren Dices Pues ni por aquí Me pasaba A mí ¿Verdad? Entonces eso despierta Despierta Un sentimiento De que somos humanos Todos A pesar de que Unos tienen Una forma De manifestarse Por su discapacidad No porque sean menos Exactamente Sí Es muy importante Que se mencione Y sobre todo Me gustaría que repitieras ¿Dónde se puede ayudar Al grupo de integración? Mira Nosotros estamos En Floreo 306 Fraccionamiento Vista Alegre El teléfono Es 929 5134 Los muchachos Van de lunes A viernes Este viernes Nos vamos Al museo Salen una vez Al mes Ah muy bien Porque ya vimos Algunas actividades Están realizando En estas imágenes Estuvieron ahí Del programa Filmando Lo que están haciendo De esto ¿Qué consideras Valioso De lo que Han estado haciendo En los talleres? ¿Qué es para ti Lo más valioso? Y mira A mí me sorprendió Muchísimo Porque te digo El ciclo escolar Ha pasado Empezaron con pintura Y se cerró El ciclo escolar Con una exposición Aquí en Palacio Municipal De las pinturas Que hicieron ellos Te asombras Digo Igual porque Tal vez nunca Lo habíamos trabajado Pero sí Y el orgullo Que les da ver Su trabajo ¿Verdad? Eso El Tai Chi Que dices tú Bueno Que el maestro Que es una persona Voluntaria Va Y Les da Y les explica Y vieras Que atentos Y cómo extrañan El día que No va el maestro Tuvieron un maestro Excelente De tambores Pero pues Se tuvo que ir Y ahorita Están con teatro Entonces te digo Te asombras Te asombras De todo esto Es una situación Bastante Bastante importante De rescatar Muchísimas gracias Por tu presencia Muchísimas gracias Al público Que nos acompañó En este programa Y estaremos aquí Presentes Y en lo que se puede ayudar A tus órdenes Muchas gracias A usted Por acompañarnos Recuerde Estamos en Bien y Bien Sincronícenos también Por internet En Viene Bien AGS Hasta pronto Se despide José Luis Gutiérrez Lozano A nombre de todo este equipo Que hace posible Que lleguemos a sus hogares Gracias